Estamos en el aire, estamos en este momento en el aire, llegamos, en silencio, en silencio, a ver si acomodo un poquito ahí la cámara, me gusta que esté el espejo, viste que aparezca. Ah, sí, 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 luqueo, luqueo. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal Morita? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, día de lluvia, lindo día de lluvia. Hermoso. A uno lo pongo reflexivo, cachondo, ¿qué más? Melancólico. Sí, 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 todas esas cosas pasan, viste que... Sí, decí, decí, dilo. Está para todo eso. Sí, 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 usted está hablando de cucharear, básicamente. Cucharear, qué linda palabra, sí. Hay momentos que están para cucharear nada más. Claro. Sí, sí, hay varios momentos, viste, pero como que en invierno se presta un poco mejor que en verano, ¿sí? Sí. En verano, no te digo que no, pero, viste, ya el cuerpo transpira, ya salí, no seas pesado. Ay, no seas pesado. Anda bañándote, claro, viste, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, tenemos día de música, ¿sí? Sí. Estamos con... Me gusta, que explota, che, cómo están hoy los chiques. Bueno, mandamos un cariño. Tenemos muchas cosas en el día de hoy, muchas cosas, ¿sí? Tenemos música. Tenemos a Fede Carman, que, no sé si usted fue, llegó a ver a Peces alguna vez, no creo, o sí, no sé si lo llegó. Sí, me parece que sí, 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 pero lo miraba y no lo tengo, ¿será que habré mirado a otro muchacho de Peces y no lo miré a él? Bueno, ahora se va a acordar. Yo conté que Fede, año, no sé, no sé, tocaba una vez en el Marechal, y yo iba a cubrir banda, hace mucho, pero mucho hace, Fede, no sé, era chiquitito, y yo veo que recién habían salido los celulares, va, recién no, pero hace un tiempo que andaban los celulares, ¿viste? Y había venido un celular cuadradito, chiquitito, ¿viste? Así, con una ficha, tac, hizo así, y se puso a tocar la batería, y tenía, además, una base electrónica que había grabado y que la sacaba desde el celular. Yo me quedé, ¿viste?, como, wow, ¿viste?, qué groso el chabón este, qué monstruo de bengala. O sea, tocó, hasta el día de hoy, digo, cualquiera que va, lo que pasa es que hoy hay herramientas más, la tecnología ha permitido cosas más sencillas, pero el loco, desde el celular, sí, ya tocaba, ¿no? Le gusta muchísimo la música, desde muy chico, desde muy chiquitito, así era, y ya estaba metido con la música, y hace un montón de cosas. Lo llamamos, lo convocamos particularmente, porque siempre tenemos músicos acá, y es muy interesante, pero sobre todo estas cosas de ambiental, ¿viste?, lo que es poner música a, no sé, a un corto, a una publicidad, a cualquier video, digamos. Sí, sí. Así que vamos a estar charlando en un rato más con Fede Carman. Tenemos de música, ahí con Morita estábamos hablando un poquito de música, y tenemos, para arrancar, a mí me parece importante, Morita, que veamos el estado del tiempo. No, también lo podemos ver, pero... Pero se refería a otra cosa, me parece. Sí, sí, mirá, te muestro. El Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí?, nos está diciendo que esta chica está medio ciega, bueno, no importa, que en Paso del Rey, ¿eh?, no te digo todo moreno, ¿eh?, exclusivo Paso del Rey, viste que yo siempre jodo con que Paso del Rey es como una, como una, la república separatista de Paso del Rey, digo, no puede vivir tranquilamente, solo, bueno. Bueno, en Paso del Rey, según el Servicio Meteorológico Nacional, hacen 14 grados 4, ¿cuántas diferencias puede haber acá en Moreno? Son 11 cuadras, ¿cuántas son? Y capaz que bajo un grado, ¿eh?, o dos. O sube. O sube. La humedad me interesa, porque hay mucha humedad, además de que llueve, está húmedo. 93% la humedad, ¿sí?, llovizna, dice en este momento, déjame ver. Lo corroboro, mis plantas felices, porque yo me olvido de regarlas, así que en este momento, 93% la humedad. Viento norte, a 9 kilómetros por hora, viento locos. Opa, viento norte, ojito, jate, ojote, a no cruzarse con nadie mal. No, viste, pero te pone raro, te predispone raro el viento norte, ¿eh? A mí me pasa, sinceramente, digo, ah, mirá, qué loco, con razón, con razón, digo. Bueno, lluvias aisladas por la tarde y tormentas aisladas hacia la noche. Y ya que estamos acá, 11 mínima, 16 de máxima hubo en el día de hoy. Para mañana, obviamente, amanece lloviendo, o por lo menos hasta este momento, que son las 16.06, hay lluvia para mañana. Viste que esto se va modificando. Yo me tuve que salir abajo de la lluvia, con la tormenta, así, con la tormenta, así, tuve que salir a buscar las sillas que había dejado, unas sillas que si se mojan se llenan de agua. Claro. Me encanta, me siento la doctora Queen en el medio del lejano oeste. Igual, en la ofi, viste, es muy divertido porque, bueno, qué sé yo, estaba la gente por ahí, y lo primero decía, uh, está lloviendo, uy, la ropa. Todos decimos lo mismo, viste, uy, la ropa colgada, viste. Entonces ya. Me la colgué abajo del techito. Esas cosas que tiene, cuando uno se va de casa, hija, la ropa colgada, vio. A usted no le pasa. Yo, en realidad, les tengo que decir que el fin de semana era el Día del Padre y llevé la ropa a lavar a lo de mi vieja. Así de corto. Pero pronto tendré mi lavarropa automático acá y, bueno, pondré todo ahí y hará todo ahí, supongo. Es la idea. Y no hace lo mismo. Ya se compró como cuatro bajos desde que se fue de casa y no se ha comprado un lavarropa. Y bueno. Son cámaros los bajos. Creo que con dos cambios de cuerda ya se compra un lavarropa, pero bueno, prefiere cambiar las cuerdas. Acá es un orden de prioridades, viste. O sea, ¿qué va a ser? ¿Le gusta la guitarra al pibe? Está bien, ¿eh? Es un guitarrista, pasapá. Lo tenemos que entrevistar. Un miércoles esto lo tenemos que invitar. Otra vez. Vuelve sobre Ariel Ibarra. Sí. Se ganó la remera. Ahora, cuando vuelvo, de allá que tengo que ir para allá, por ahí le paso por su casa y le revolio, si me acuerdo, cuando salgo, le revolio mi remera a ver cómo le va. ¿Sí? Los talles, los talles. Sí, señor. Los talles, perfecto. Bueno, ayer estuve viendo, vio que nosotros le hicimos el homenaje a las 16 y 9 al mejor gol de la historia de todos los mundiales, al gol de Maradona, y después me puse a ver, vio que yo soy media fanática de ver qué hacen los diputados y los senadores. Ajá. Y había una comisión, vi, ah, hola, profe. Mirá, acá estaban preguntando, ¿eh? Y la otra no se preguntaron ahí. Un ratito, porque estoy con los datos. ¿Qué estaba pasando en la comisión, Marita? Había una comisión bicameral, qué sé yo, y yo llego para la votación, terminan de votar, y salta una discusión, porque parece que en el medio, antes de empezar con la transmisión, estaban llegando todos los diputados ahí a acomodarse con los datos, con el Wi-Fi. Y entonces propone el presidente de la comisión, que todavía no habían empezado, que se podían sumar a las 16 y 9 a dar un aplauso y sumarse a la gente que iba a hacer este homenaje. Quedó ahí. Empezaron ahí, estaban empezando, y llegaron las 14 y 9, y se pusieron a aplaudir. Alguno dijo, yo gritaría, dijo uno, y otra dijo, pero sí, grite, compañero, sí, es la alegría del pueblo. Se armó un despiole cuando terminó todo, cuando terminó la comisión, que ya se estaban despidiendo, se armó el tole y tole porque varios decían que era una cuestión irresponsable cuando había tanta gente que había muerto por el COVID, festejar un gol de un mundial. Y ahí se trenzaron... Todas las cosas populares que le hace feliz al pueblo, a ellos les jode. Que se vayan a freichurros. A ellos les jode. Pero me encantó... No se falta que le digan. Está perfecto. Es así, loco. ¿Qué te jode? Escuchame. Un poco de alegría entre tanta miseria que vemos, ¿entendés? De las cuales también son muy responsables. Entonces déjense de joder, loco, festejar un gol. Y eso lo decían los diputados. Nosotros somos responsables y vos porque sos antipopular y qué sé yo. Y ahí cortaron la transmisión. Claro. Se acabó. Pero mirá hasta dónde llegó la discusión, ¿no? Hasta dónde el homenaje, hasta dónde se movieron las aguas. Ayer la verdad que fue impresionante. Me vi un montón de videos. Videos de algunos barrios muy populares. Era un periodo como si fuese el mundial. Y está bien, es un minuto. ¿Qué te jode? Si la gente feliz así, en el medio de tanta angustia, ¿viste? Claro. Claro que sí. Pero vi periodistas ahí también, medio, qué barbaridad. ¿A usted le parece? Sí, nos parece. ¿Cuál es? Sí, nos parece. El Diego. El Diego. Escúchame, pero aparte, no hay vez. Yo lo puedo escuchar, lo sigo escuchando. Y cada vez que lo escucho, digo, la genialidad de Maradona, ya está. No tiene discusión. Del relato de Víctor Hugo es una cosa maravillosa. Te pone los pelos así. No, no, no. Y ayer dejó un videíto que habían hecho algunos excombatientes comentando ellos qué sintieron con el gol. Y decís, ya está. Solo por ellos se merece el minuto de aplauso y griterío. Solo por ellos. Claro, claro. Igualmente, ayer toda esa alegría y la nostalgia y la melancolía, igual no pudo tapar que fue un día récord de muertes ayer. Sí. Y murió también, o sea, cuando terminamos el programa, me entero que murió Horacio González. Horacio González fue un sociólogo muy importante del campo popular, un tipo que escribía muy sencillo, con mucha carga intelectual importante. Por ahí, no sé si se acuerdan cuando fue lo de carta abierta, que se había armado, que era el grupo intelectual. Bueno, Horacio González era uno de los que motivaba ese grupo de carta abierta, o de los que estuvo en el grupo originario. Y fue director de la Biblioteca Nacional. En el periodo que Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional sacó una cantidad de publicaciones, de apoyo a escritores jóvenes, jóvenes investigadores. Pero además vos ibas a... te daban el espacio, presentabas el libro, te aparecía él a comentarte el libro. Viste, de una generosidad muy grande. Y creo que debe haber sido de los pocos intelectuales en este país que lo despidieron de la manera... Incluso Beatriz Sarlo le escribió una carta bellísima, estando en las antípodas, ¿eh? Dijo, se me va un interlocutor válido, dice yo. Me enriquecía mucho discutiendo teoría con él, aunque pensara totalmente opuesto. Murió ayer, después de esto, ¿no? Después de ese momento de alegría, a enterarte de la cantidad de muertes que hay. Van bajando los casos, pero no las muertes. Y entre ellos el de Horacio. Y hoy el nivel de contacto, si bien ayer teníamos, creo que fue 9.000, o no llegó a los 9.000, hoy de vuelta salen 21.000, ¿viste? Es como que otra vez se disparó, porque uno dice, bueno, 10 días para atrás, ¿no? Bueno, habrá entrado en las restricciones, pero no. Seguimos ahí a toda máquina. Y cada tanto aflojamos, aflojamos en las restricciones. No hay que confiarse también de que el hecho de que uno esté vacunado. O sea, hay mucha más gente vacunada y por ahí se confían de, ah, en total ya estoy vacunado. No, no es así, hay que cuidarse igual. Las vacunas van a evitar que a vos te agarre fuerte, te podés contagiar igual. Puede que no, evita muertes, pero no evita que no te contagie. Sí. Todo lo que se dan. Igual hay que... O sea, sería como cuando te das la antigripal, eso no significa que vos no te vas a resfriar en todo el invierno. Claro. Bueno, imposible que abarque todas las cepas. La gripe, qué buen ejemplo. La gripe tiene un montón de cepas. O sea, te dicen, bueno, esta es para... No quiere decir que no te va a ingripar. Esta es para un montón, pero bueno, hay muchísimos virus más de la gripe. Y en este caso, encima, bueno, ahora que se popularizó mucho la delta, esta que te ataca al páncreas o se decía por lo menos eso, que es muy fuerte y realmente es potente. Bueno, según, sanitariamente, se dice que hasta el 2025 esto no va a mermar justamente por esto, porque la vacuna no quiere decir que no te enfermes o que no te contactes. Así que no tenemos que... Bueno, además, con la gripe, que no fue tan tremendo como esto, pero pasaron unos años hasta que no se presentaron casos graves como se presentaban en su primer momento. Pasaron tres o cuatro años con vacuna y todo. Con vacuna y todo. Muy bien. Tengo una linda noticia antes de que pasemos a la música, que era esto de... Vos, Lau, fijate, cuando vos quieras chiflar. Yo voy a lo que me llegó, me mandó Daniel Gaguine, que me pareció muy importante. En un momento donde se está requiriendo personas. Bueno, personas para trabajar. Vamos a buscar. Por acá lo tengo. Temario y bibliografía. Acá está. Bueno, perfecto. En principio, lo que vamos a decir es que... Acá tengo el texto. Si conocen médicos, farmacéuticos, abogados, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, bioquímicos, psicólogos, abogados, ingenieros, kinesiólogos, nutricionistas, musicoterapeutas, partes, psicopedagogos, contadores que estén necesitando trabajo, están abiertas, la inscripción para las residencias del Ministerio de Salud y cierra el 8 de julio, se rinde por concurso y son becas de dedicación exclusiva de entre 3 y 4 años. Un provincio nacional. Esto es argentina.gov.ar, es nación. Nacional, nación. Así que me pareció maravilloso este dato. Mucha gente está buscando trabajo y tiene... Bueno, yo tengo algunos casos que le pasé la info. Y es una posibilidad para el Estado. El mejor lugar del mundo donde trabajar, ¿no, Lau? Bueno, pero es trabajo. Pero es trabajo y es un susto y son 3 o 4 años de asegurado. Momento, 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 momento. La función pública requiere una responsabilidad. Que a mí me parece que está fantástico. Olvídate, no, acá no es una cuestión económica solamente. Obviamente, si vos laburás, corresponde que se te pague un sueldo. Pero lo que te obliga a la función... Primero el conocimiento que lográs, ¿no? Con la gente que te llegas a relacionar. Y después lo importante que es cuando tanto se quejan. ¿Qué es el Estado? ¿Qué qué sé yo? ¿Qué todo? Bueno. Ahí está. Ahí está. Estamos de los trabajadores estatales con un compromiso que requiere el trabajador estatal. A un cirujano que anda dando vueltas alrededor de mi hermano, que son varios, lo enganchamos en un pasillo uno de estos días, muy cansado, muy joven. Había estado, eran las 8 de la noche y el pibe estaba de las 7 de la mañana. Y entonces, después de que mi cuñada lo llenó a preguntas, le dice, ay, disculpame, nene, dice, no te pregunto. Es como, se te ve cansado. Sí, me voy a dormir. No sé qué puedo decirte. Llamen, hagan más médicos, dijo. Entonces nos quedamos mirando así, somos pocos. Yo estoy cansado porque somos pocos. En una época la Argentina tenía muchos médicos. Decían, ay, ¿para qué necesitan tantos médicos? Todo el mundo quería estudiar medicina. Ahora ya hemos crecido, necesitamos más médicos, más enfermeras, más terapistas. En estos momentos es donde se dan cuenta que faltan. Que si la salud pública a veces es lerda y uno dice, uh, me tengo que ir a las 4 de la mañana, es por eso, es porque no hay muchos profesionales. Claro. Y cuando lo pones en el currículum, cuando lo pones en el currículum, ¿sabés cómo te suma, no? ¿Sabés cómo te suma? Lo vamos a publicar. Yo me tengo que ir corriendo hoy porque me tienen que vacunar y no pude, no llegué, profe. Si llega y si no, cuando yo vuelva lo publico. No sé, si llegás ahí. Sí, no, ya tengo que hacer unas cosas todavía por el centro. Así que me voy a desconectar en un ratito porque si no arranco acá en Capital está lloviendo. Y acá también. ¿Quiere contar su canción? Yo elegí Maradó de los Piojos. Y se lo dedico a todos diputados y senadores que no les gusta Maradona. En realidad fue porque ayer lo tuve en la cabeza todo el tiempo. Uno lo veía correr a Maradona y cantás Maradó, Maradó. Elegí ese tema porque ayer lo terminé escuchando varias veces también, además de ver el gol muchas veces. y con todo el cariño para todos aquellos que les molestó que festejemos un gol que cumplió 35 años, de corazón así será. Un gol que levantó al pueblo. Claro. Hermoso, esa canción, si no me equivoco, es de tercer arco de los Piojos. Si no me equivoco. Sí, es del año 96, es de las primeras canciones. Joya. Y mirá por acá, acá están acá, el de Rodrigo de la mano de Dios también es muy bueno. Es muy bueno, se me pasó ese dato. Fue después también, fue el de la mano de Dios. Pero a mí me parecía, estaba entre los dos, pero el de Rodrigo me parece que habla más de la vida de Maradona. De dónde vino este Maradó, me parece que tiene como eje ese gol. Habla del Maradona fútbol, no de Maradona toda su vida, que es como el que habla Rodrigo. En este es eso. Petisco también hizo una canción muy linda. Sí, sí, sí. No habla del gol. A Maradona hay muchas, pero me parecía que este de los Piojos estaba más centrado en la cuestión futbolística. De describirte los goles y las jugadas de Maradona. Y si te pones a pensar, tiene la mano de Dios, yo me largaba a llorar capaz que se la escuchaba ayer. Porque, digo, tiene una cuestión melancólica ahí que va contando, viste, que es cuarteto, digo, ¿no? Es movida, pero hay una cuestión, o no sé, o será después de Diego que quedamos todos sensibles, no sé. Pero hay una cuestión melancólica en esa que te llega, viste. Esa canción Rodrigo la escribe en una de las peores épocas de Diego con su problema de adicción. Y se le nota eso, porque es la lucha que Diego tiene que, es el partido que Diego tiene que ganar. Y se lo dice en la letra de la canción. Este de los Piojos me parecía que estaba más ligado a las jugadas maradonianas. Incluso el ritmo que tiene es bien de corrida de Maradona en la cancha. Y esa mística que le da, la intro que te decía, viste, que tiene una cosa ahí con bombo, es muy, muy, muy bonita también. Sí, sí, es verdad. Hay muchas canciones, pero sí, es muy representativa. Por lo menos a mí también me... Ayer puse el gol y puse el tema, lo puse lo completo, lo puse en que se arrolla, fue, dije, estaba. ¿Sabes lo que es escucharlo por la radio de vuelta? Lo que debe ser, viste, es un... No, no, yo digo, qué lástima que no estoy escuchando. Víctor Hugo hizo una reseña, vio que Maradona en un momento dice, es el gol que todos los futbolistas se acuestan soñando qué gol haría y cómo lo haría, por qué le hago. Y él decía, este gol yo lo soñé. Entonces hizo una reseña de otros partidos y tenía como pedacitos de la jugada esta. Entonces, Diego, Víctor Hugo decía, la fue fabricando a lo largo de toda su carrera y se mandó la jugada. No sé a quién leí ayer, porque leí un montón de cosas en relación a esto, y con esto que retomaba de que esto Diego lo había soñado de chico, dice, lo soñaba desde que se bajaba del tren para ir a entrenar, le robaba una naranja al verdulero y esquivaba a la gente que bajaba del tren. Dice, ahí ya se empezó a entrenar para ese gol, ¿cómo esquivar gente? Bueno, tenemos tanda y tenemos canciones. Yo iría a la tanda antes de la... Yo los dejo, así me voy a hacer trámites antes de que se largue a llover más fuerte. Vaya, vaya. Nos vemos mañana. Chau, profe. Bueno, ahí se fue la profe, entonces vamos a la tanda urgente. ¿Así? Urgente. Urgente, Depuerto es el cañón, ¿sí? Facebook, Depuerto es el cañón. Accesorios para hacer gimnasia, te pones en estado. Farmacía Arevalo, Bartolomé Mitre, 842 casi del carril en paso al rey. Contacto, 463-2115. Forrajería Gaby, alimento para mascotas, aves, accesorios, artículos de limpieza y más. Avenida Zapiola, 1534. Sí, muy bien. Daniel Parrillo y Rotillería, padre Barbelo, 178. Sweet Baby, pañalería, perfumería, artículos de limpieza y más. Tiene delivery, 11, 59, 81, 20, 74. Yoga, estilo tradicional, con la profe Claudia Pesante. Clau.pesante, arroba gmail.com. Sanitarios Moreno, pisos, revestimientos, baños, cocinas. Está en Avenida Vectórica 1024. Su teléfono, 463-0347. IVIR, Servicio Médico Zonal, Rivadavia 92 y Bartolomé Mitre. WhatsApp, 1134-96-99-02. Y tenemos a nuestros amigos de un plan dulce que nos endulzaron el Día del Padre. Un plan dulce lo encontrás en Facebook, en Instagram. Y ahí te fijás todo lo que te gustaría comerte dulce. Torta, brownie, lemon pie, cheesecake, se le hace agua a la boca. Bombones, torta piñata, torta para gente con problemas de lactosa, ceríacos. Te hace lo que vos quieras. Entrá en Instagram y fíjate cómo te podés hacer un plan dulce. Y le estamos dando la bienvenida de a poco a nuestras amigas de Inquietas. Está llegando a Moreno. Bueno, Inquietas viene a ser algo como Inquietas. Bien. O sea, como chicas... Está bien, es el nombre. Es una estética... Aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir. Ellas dicen que la estética no solo funciona por afuera, sino que uno puede ir cambiando de adentro hacia afuera y verse mucho mejor. Te ponen piedritas y imanes en las orejas, depilaciones, manos, podología. Todo lo que se te ocurra. Masajes, terapias alternativas, flores de Bach. Todo lo que se te ocurra para la estética de adentro y de afuera. Masajes. Están en la calle, en el Boulevard Evita y Libertador sería Evita... Esquina Libertador, Boulevard Evita 21. 21, sí, sí. Ahí nomás. Es fácil de llegar. Ya lo vamos a ir ampliando y nos van a empezar a ver más lindo. Yo, para verme mejor, me tengo que internar unos 14, 20 días. Que me hagan masajes, los pies, todo, todo. Cura de sueño. Todo lo que a usted se le ocurra. Bueno, yo voy con mi canción. A ver. Y después, si llegamos, metemos la suya, Morita. Bueno, no hay tiempo de más. De Manal. No hay tiempo de más. No hay tiempo de más. ¿Alguien puede ser, usted que sabe mucho, El León de 1971? Sí, yo era muy chiquita, pero lo escuché después, sí. Bueno, legendaria banda argentina. Pero aparte... Es legendarísimo. Está muy buena la canción. Dense el tiempo de escucharla. Porque tiene como una especie de zapada en algún punto. Viste que ellos van cantando, viste, con la misma voz. Van haciendo la bata. No sé, una cosa muy interesante. Y tiene mucho ritmo. Es un rock and roll que no ha perdido para nada vigencia. Yo lo escucho y tiene una fuerza. Y eso está buenísimo que pase la música. Y estaba, a escuchar, dísela. Y estaba muy, pero muy piola. Así que, bueno, me puse... Como tengo un poco Manal, viste, entonces me estaba escuchando una cosa. Esto es el jugo de tomate frío. Taca, 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 taca. Y dije, Manal, ¿cómo no? Como este tema hace cuánto que no lo escucho. Por favor, lo vamos a compartir. Así que, bueno. Canta el ritmo. Aquí Charlie, sí señor. Y rápidamente le digo, mi musiquita, que estuvimos medios conectados. Porque yo elegí a Billy Bone y la pesada de rock and roll. En especial lo elegí a Billy Bone porque leí una nota. Usted sabe que Billy Bone es productor. Y la pesada. pero él en especial es productor, cantante, ha descubierto montones de bandas, fue productor de Charlie desde su géneris en todo lo que se le ocurrió, además es productor de teatro musical, él estuvo viviendo hasta... ¿qué? No, no, estaba esperando porque el documental de Netflix, rompan todo. Rompa todo, ahí aparece él hablando. Es un tipo muy querido dentro del ambiente por esta capacidad que tiene de reinventarse todo el tiempo. Es más, le preguntan si tiene la primera versión de su primera canción y dice no, yo lo hago y lo tiro, no tengo ni un panfleto, ni un póster, nada, porque para mí la vida es hoy. Y así ha vivido. Y en el 2018 empezó la vuelta para Argentina y lo primero que hizo fue juntar a un montón de amigos, yo anoté algunos, pero fueron como 20 más. Miren a quiénes juntó, juntó a Fito Páez, a Javier Malosetti, a Dante Espineta, a Claudio Gavis, a Juanito Moro, el hijo de Moro, y a gente de la cumbia, a Charlie García, y grabó esta canción que se llama No te sobra una moneda, que es de Charlie. Esta canción es una canción que pasó desapercibida por los fanáticos de Charlie, y él la graba en el 76, 77, por ahí, la canta Bilbón, y en el 2018 junta a toda esta gente y la vuelve a cantar. Tiene una fuerza, así como la fuerza de Maná. Bueno, y rompan todo, yo lo decía por coso, porque en el estadio, ¿te acordás que fue en el de...? Ah, ahí se fue, que dijo, rompan todo, y se rompieron todo, hicieron lío, por eso estaba, y Santa Olalla hace las del, hablando de Santa Olalla, mirá quién llegó. Federico Carmen, señores, lo estábamos nombrando hoy, presentando a nuestro querido músico, cobatero de peces, para arrancar, así lo conocí, el muchacho que siempre digo que andaba con... Llegó muy, muy pequeño él, con un celular cuadradito, chiquitito así, lo enchufó, y después se sentó a la batería y empezó a tocar, le hizo una base, y yo decía, ¿qué está haciendo? Eso hacía yo, digo, ¿qué hace este muchacho? Y de ahí tiene un recorrido musical previo, posterior. Muy bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Un gusto, che, ya me empezaste comparando con Santa Olalla, viste, ya está, mataste. Ya está. Espero ser un poco más equidistante que él con su documental, que recibió ahí unas críticas, anduvo editando la historia, que en realidad es lo que hace todo el mundo, pero bueno. Claro, la historia es una edición, la historia. Claro. Gracias por la invitación ante todo, gracias Moria, gracias Víctor. Está bien, vos, pará, pará, porque esto es polémico, me gusta. ¿A vos te pareció, te gustó el documental? ¿Está claro lo que decía? A mí me parece que toda la historia es una versión. Claramente, claramente, o sea, el problema con la historia es cuando la quieren, ya nos vamos por la rama, ¿no? Pero cuando la quieren hacer pasar por la realidad objetiva, cuando es una mirada, ¿no? O sea, el tipo, básicamente, puso lo que a él le gusta, y sobre todo lo que él produjo también. Y era imposible que de un documental del rock nacional no saliera gente ofendida. Era casi imposible, había que hacer 48 capítulos, ¿no? Uno por uno. Sí, sí, es muy difícil. Y encima era del rock latinoamericano, ¿no? Ni siquiera del rock argentino, que ya, en fin. Pero estuvo bueno, está bueno que suceda, además me gustó mucho la vinculación con la política que tuvo, ¿no? Como el rock, de alguna forma, era una respuesta a lo que estaba pasando a nivel social en Latinoamérica, así que eso me parece que fue lo más rico. Sí, sí, sí. Sí, me parece muy interesante. Igual no voy a... No me gusta que camine porque es un vicio que tengo, si no me ato a la silla, algo, no sé, por ahí me ato a la gente. No quiero que haya... No te preocupes, si vos estás tranquilo, si vos estás feliz, vos haces lo que vos quieras, no hay problema. Te pediría que no te desnubes nada más, ¿viste? Tomé mucho mate, así que si voy al baño, tapo la cámara o algo. Claro, se escucha la cadena, ¿viste? Bueno, tenemos una pasita como músico claramente, con Peces, banda del Partido Moreno, que ha llegado y trasciende y esperamos que vuelvan a tocar lo antes que se pueda tras esta pandemia, ¿no? Pero también, Fede, yo sinceramente quería contar un poquito de tu otro lado, ¿no? Hablamos también de Peces, si querés, no hay problema. Pero digo, de este otro lado del músico, que empieza a producir música para... Cuando decimos la música está en todos lados, ¿es así? Bueno, qué sé yo, es jodido hablar, ¿no? En esos términos de la música. Sobre todo la magia de la música es que es muy difícil extrapolarla a algo fuera de lo humano, más allá de que algunos animales, digo, son musicales, qué sé yo, los pájaros. Pero digo, es un lenguaje tan único, ¿no? Que se da en nuestro cerebro nada más, una canción de Peces de hecho lo dice, ¿no? Que la música está en el cerebro. Lo que puede pasar es que el humano puede leer cualquier cosa con ritmo, con melodía, ¿no? Eso sí, eso es lo interesante. Uno escucha, no sé, ritmos, no sé, en cualquier lugar, pasa el tren y uno ya empieza a moverse, digo. Es un sentido casi, ¿no? Más que un lenguaje. O a la vez que un lenguaje. Y respecto a lo que planteás, sí, a mí me pasaba que siempre se mezcló todo mucho. Entonces escuchaba música y quería diseñar, diseñaba escuchando música, era como una especie de sinestesia, una especie, digo, porque tal vez no es técnicamente una sinestesia, pero yo siempre digo que a Gustavo Cerati le digo mi profesión, porque cuando empecé a escuchar Soda necesitaba diseñar cosas. Y eso me pasó cuando tenía 12, 13 años, y así fue, que me fui por el diseño. Y después sufrí mucho cuando entré a laburar en una productora como la desvinculación que había entre imagen y sonido. Siempre fue para mí algo que no, no sé, el ritmo lo marca la música, ¿no? En una obra audiovisual, en una animación, en una publicidad, en una película. Y bueno, siempre estuve ahí uniendo un poco los dos polos. Morita. Es medio difícil esto de poder ver una imagen, digo, hay gente que le sale naturalmente, como a vos, por ejemplo, de ver una imagen e imaginarte la música que acompaña, o escuchar una música e imaginarte un dibujo o colores. No toda la gente puede hacer eso. Es verdad, como hay un montón de cosas que yo no puedo hacer y no, por ejemplo, llegar a un destino sin GPS, ¿no? Y yo digo, es magia, qué sé yo, no sé cómo lo hace la gente. Hay algo, ¿no? Cada cerebro, es lo lindo del humano, está cableado un poquito distinto, un 0,1% distinto, o menos, no sé. Y eso hace que nos vinculemos con la realidad de una forma un poquito distinta al resto, y bueno, ahí es donde aparecen las diferencias. Para mí siempre fue fácil tratar de transmitir emociones con la música, mucho más que con las imágenes. Entonces, yo siento que un video, ya, digamos, el lenguaje se llama audiovisual, ¿no? La primera, la mitad de la palabra es audio, y a veces está muy olvidado, sobre todo acá en Argentina, en el cine y en la publicidad. Y digo, ahí tenés más de la mitad de lo que vas a contar pasa por la música. Porque además, estoy muy neurocientífico hoy, ¿no? Pero además, por cómo está cableado el cerebro, la gente no tiene herramientas para negociar con lo que escucha. O sea, si la tristeza, cuando uno logra tristeza con la música, entró. Creo que tiene un pase VIP a nuestras emociones, cosa que con un guión o con un actor a veces es mucho más difícil, ¿no? Hay más herramientas para filtrar lo que uno ve. Ahora, la música tiene un impacto muy potente en ese sentido. Por eso es uno de los grandes lenguajes del teatro o del cine. Hace poquito comentábamos Cruella, la última película, que tiene una musicalización hermosa. Y yo creo que el 90% de esa película, además de los colores, es la música. Tranquilamente, tranquilamente. Hay mucho estudiado, hay un libro muy interesante que se llama Audiovisión, que narra un poco esto de cómo el cine empieza a hacer uso de la música. Y sí, la potencia narrativa de la música es genial, es increíble. Pero la verdad que lo mío no fue muy racional, fue como, che, no puedo hacer un video si no tengo la música. Y no cualquier música, le va a decir que le voy a hacer la música yo. Ese fue un poco el camino que seguí yo. Más allá de eso, también, digamos, amo las canciones, que no están vinculadas a nada más que a sí mismas. No es que solo hago música para obras audiovisuales. Y respecto a la anécdota de Víctor, que la verdad que yo me había olvidado eso que había hecho con un celu, después me acordé. Y ahí me pasa un poco lo mismo, que me encanta la tecnología aplicada a la música, soy medio un nerdo de todo el tema técnico, de la frecuencia, de la mezcla, qué sé yo. Pero también me encantan las canciones, e intento crear canciones que con dos acordes y una guitarra tienen sentido. Vuelvo, ahora vamos a mostrar alguna que otra cosita de Fede, pero también la sociedad en la que vivimos, porque todo tan mediatizado, tanta tecnología, tantas redes, todo, la presencia es permanente. Es permanente. Ruido se llama. En música o en sonido se lo llama ruido a eso. Esa es otra cosa, la capacidad que tiene la música de generar metáforos, ¿no? Eso también es algo lindo a rescatar. Claro, tal cual, mirá, maravilloso. Porque vos estás viendo una imagen, y la misma imagen con una canción o con otra, o con una, no sé, con algo que acompañe musicalmente, le cambia el sentido. Le puede cambiar tranquilamente esa idea. Totalmente, totalmente. Maravilloso. Maravilloso. Es interesante ahí, perdón, yo voy tirando cosas que se me van ocurriendo así desordenadas, ¿no? Pero está bueno ver el secreto de sus ojos comentada por Campanella, porque el tipo hace un buen uso de la música y del sonido, y es interesante las cosas que cuenta ahí. Ajá. Bueno, ya está, agendamos ahí para, cosas para ir viendo, deben andar por YouTube, por ahí dando vueltas. Seguro. Un trabajito acá de, vamos a mostrar un laburito de Fede, para que vean, porque a veces por ahí queda la charla muy, no sé, por ahí queda muy abstracta. Bueno, un trabajo publicitario, nosotros vamos a cobrar la publico en Nissan, estamos re contentos, ¿no? Escucho la música y me siento sofisticada, quiero tener un coche de esos ya. Bien. Ahí está. Bueno, ese es un laburo que a mí me gusta mostrar, porque es medio integral. Ahí dirigí, digamos, hice la edición, y bueno, todo lo que tiene que ver con el arte, esos cubos ahí colgados. A mí la música me sonaba a eso, a cubos de hielo casi, algo muy cristalino, la nota del piano filosa, o sea, es ese tipo de sinestesia el que se me da. Es interesante también porque esa la compuse en piano, y me habían regalado el piano para un cumple, y salió esa melodía, ¿no? Y dije, ya está, ya tenemos, ya tenemos barro. Se pagó el piano. Exactamente, la verdad que sí. ¿Sos así? ¿Sos de encontrar en el aire dos o tres notas y guardártelas, y como decir, ¿esto me va a servir en algún momento? La pregunta de cómo se compone a mí me encanta porque uno no termina de descifrarlo, justamente. No, es como, hay algo ahí que yo pienso a veces que es muy freudiano, es muy de libre asociación. En general, a mí me guía la melodía, por sobre todo, inspirada en una armonía. Y de esa melodía, inspirada en una armonía, salen palabras. Y cuando hago ese proceso está bueno porque no entiendo bien lo que estoy diciendo, por ahí me doy cuenta años después, y horrorizo, porque me expuse de una forma que en el momento no me di cuenta, y ahí es donde me parece que la canción también cumple como un rol muy terapéutico, de tirar palabras que uno cree que solo las pone porque riman, y después uno entiende que tiene un sentido muy fuerte para uno mismo. Pero, en general, la melodía es como lo que, sí, cuando encuentro una melodía siento que encontré algo. Más que cuando encuentro una frase, más que cuando encuentro un acorde, digamos, la melodía es un poco ahí la gema que uno quiere encontrar. Después se acomoda todo a la melodía. Sí, sobre todo las palabras, ¿no? Y ahí es donde pasa esto que te digo, que uno no sabe qué está diciendo hasta tiempo después que se sorprende, ¿no? Qué loco. O sea, hay muchas maneras de entrarle también, ¿no? Porque digo, te hago muy, muy, muy culto. Puedes decir, nerd, yo para mí también, digamos, un sinónimo puede ser muy culto. Y uno lee, ¿viste? y no sé, o se encuentra, o a veces es la imagen, o a veces es algo, es esta cosa tan maravillosa, que sale, porque es como un chispazo, luego cuando sale, sale energía, sale, brota algo ahí, que es maravilloso. Totalmente. Y va a animarse también. Sí. Con respecto, ahora quería mostrar el de danza, el problema que yo tuve con YouTube, que después me hincha un poquito la starlipe con el tema derecho, pero supongo que, le digo, Carmen me lo prestó, ¿entendés? Y llenes de pan. Arreglate con YouTube, loco, no me jodas. Vemos, ah, para que me voy a poner audio, vemos algo más, vemos algo más que tiene por ahí Fede, estamos charlando con Federico Carman, hablando de música, música que acompaña, piezas, arte. Ajá, este lo vi, mirá, no sabía que era. No se escucha mucho, ¿no? Sí, no empecé. Es muy ambiental. Sí. ¿Qué es eso, por favor? Guau, ¿vos viste y laburaste? Es un trailer, ¿no? ¿Cómo? Me encanta. Lo que hace la gente, increíble. Sí, 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 la verdad que fue una obra, una obra y un proyecto muy lindo, yo estuve en muchos de los ensayos, desde el día cero casi, del proyecto, y aprendí mucho, aprendí a abandonar el metrónomo ahí porque le cagaba la vida a los pibes, o sea, era como, che, me pones un ritmo constante y yo no puedo bailar, así que dije, adiós metrónomo, ¿no? Fue un lindo proyecto, aprendí mucho. Hay mucho de expresión corporal dentro de lo que están haciendo los pibes, y entiendo que lo que querés decir es decir, bueno, a ver, vos dame la música y nosotros vemos que desarrollamos a partir de esto, y los movimientos, bueno, tienen que ver según cada uno lo interpreta de acuerdo a lo que está sonando, ¿no? Totalmente, y además lo que me pasa, yo como baterista, digamos, en general y por lo que es la música hoy en día, uno va con un ritmo constante, es lo más esperable, lo primero que uno hace, y te das cuenta que en la danza eso es contraproducente, al menos en proyectos así que es como decís vos, más de danza contemporánea, de expresión corporal y demás, que el ritmo va por otro lado, y para mí fue un gran aprendizaje porque para mí no existía grabar sin metrónomo, era como, ¿para qué? O sea, ¿para qué grabaría sin metrónomo? Y descubrís cómo eso puede afectar cuando lo, nada, se vincula con otro medio, ¿no? La expresión. Qué maravilloso. Y no cualquiera, porque es lo que le sale a uno de adentro, hay una energía muy propia, una identidad muy propia entregada a eso. Maravilloso. Algo propio. Moria, ¿qué edad tenés? Voy a ser indiscreta, ¿qué edad tenés? 35. Nada más, pero nene, pegá la mano y volvés. Podés arrancar, en este momento podés arrancar, llegás igual, cómodo, te digo. Sí, qué sé yo, la verdad que soy un tipo que, hace un poco de todo, entonces, a veces no es tan fácil avanzar, ¿no? Porque uno está, o sea, es como, puede ser más disperso, más concentrado, y cuando es tan disperso, a veces, uno tiene que repartir su tiempo en muchas cosas, o sea, estoy en diseño, estoy en música, tengo una empresa de tecnología, de software, o sea, es como que, que para mí todo está muy vinculado, yo estudié diseño multimedial en la escuela Da Vinci, en el terciario, ¿no? Y esta cosa, renacentista, yo creo que es más una cuestión, digo, creo que hay distintos perfiles de gente, ¿no? Hay gente que yo admiro que hace algo mejor que nadie, no sé, Maradona, hablaban recién de Maradona, y para mí es arte eso, para mí excede el deporte, y llega al nivel de arte, y después estamos otros que nacemos más que mezclamos todo con todo, y nada, bueno, yo siempre fui un poco así, mezclar un poco todo con todo, y entonces, uno va repartiendo su tiempo en todos esos lenguajes, si se quiere. Es muy interesante, la verdad, no nos queda mucho tiempo para hablar, podemos hablar tantas cosas, porque, ¿cómo se pensó la televisión en Argentina? ¿Cómo se fue pensando el cine en determinado momento? como separados, ¿no? Como que eran cosas separadas, el sonido, esto por acá, esto por allá, y el hecho de que él diga, hoy, en 2021, acá se mezcla todo, amigo, total, la mía va por ahí, ¿entendés? Y le da vuelta, constantemente, es una rueda que va girando, en donde se siguen generando cosas todo el tiempo, y se siguen encontrando y buscando, es una alternativa para una búsqueda. Te siento como un buscador, ¿no? Como un tipo que está con ahí... ¿Qué te dice? Sí, a veces busco, a veces llegan, por ejemplo, este último mes, hice el mastering de un EP, que sacó un amigo, Alexis de Tulio, si lo quieren buscar en Google, él hace música electrónica, y me dijo, Fede, ¿me das una mano con el mastering? Sí, una parte recontra técnica de la música, el mastering, prácticamente no hay creatividad, y me encanta. Le hice también la música a un podcast de diseño, de la Unión de Diseñadores de Buenos Aires, hace poco, y entonces como que, me van llegando, ya me conocen, y me dicen, Fede, tengo un trabajo para vos. Y otras veces es búsqueda, es como, por ejemplo, hacer canciones fue una búsqueda, no me salía naturalmente, yo hacía música ambiental, y dije, quiero hacer canciones, porque la canción tiene esa, como algo que uno se lleva, y con una guitarra, se traslada a otro lugar, y eso me parecía maravilloso, así que, mitad búsqueda, mitad tropiezo, digamos. Sí, yo creo igual, que esto que te decía Morita, si de dónde uno agarra, ¿no? Y que, inevitablemente, uno va en la calle, y tenía, como de Rock and Pop, Moria, se me fue el nombre, Lalo, Lalo Mir, Lalo salía con un grabador, se colgaba estos grabadores, así, con un micrófono, e iba tomando sonidos de la ciudad, ¿no? Y después los pasaba, de alguna manera u otra, los enganchaban, en una estrella, yo creo, me parecía una genialidad, ir captando eso, es lo mismo que se hace con la naturaleza, o se puede, digo, de alguna forma, las antenitas están ahí, ¿no? O capaz que las activás cuando, cuando lo precisás, también es eso, ¿viste? Yo estoy casada con Rabel, con el que hizo el bolero de Rabel, una vez venía, músico, el señor, y me dice, ¡ay, grabate esto! Y me tararé a algo, veníamos en el colectivo, digo, el bolero de Rabel, no, se acabó de componerlo, me dice. ¡Ladrón! Lo había compuesto, porque con el ruido que hacía el colectivo, y otras cosas, pero claro, su cerebro lo fue acomodando algo conocido, y terminó siendo el bolero de Rabel. Pero ahí estaba el bolero, en todos los ruidos de la calle, ¿no? Volvemos al inicio de la charla, ¿no? De cómo, en realidad, somos nosotros lo que decodificamos como música lo que pasa, ¿no? Claro. Y el resto se hace en la trayectoria, porque vos estás con esto, Fede, desde la música. Qué buena pregunta. Yo el otro día, contándote un poco, charla previa al programa, te decía, lo primero que me acuerdo es golpear el triciclo, lo usaba más de batería que de triciclo, cuando tenía dos, tres años. Pero la pena es que produje una banda, así de forma recontra casera, tenía 15 años. Y a los 17 hice un disco de música ambient, que fue mi CD, mi currículum, para llevarle a Ra, a Raúl Vargas, cantante de peces, para decir, che, ¿hacemos música? Así que, una cosa va llevando a la otra, digamos. Le mandamos un gran abrazo al amigo, a Raúl, un genio total, al Ra. Genio. Bueno. Fede, podemos seguir charlando, seguramente te volveremos a hablar, ya más puntualmente, y más específicamente, de alguna cuestión. Pero hasta acá, me parece, en este, en global y contar un poco de esto, me parece que está buenísimo. Porque es como que siempre uno cuenta, sí, la banda que está buenísimo, sí, el músico que está buenísimo, pero también estamos tan inundados, de todo esto, ¿no? Por todos lados, que está bueno, es decir, che, esto existe porque hay alguien que lo hace. Totalmente. Algún día haremos la cortina, para alguna, alguna de vuestras cosas, que andan haciendo por ahí. Ah, este, no, 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 vos sabés que, por favor, loco, ya sabés cómo. Escuchame, vos sabés que, como, el Rama de, el Rama Gómez, de los bicis, la otra vez estábamos hablando, y me dijo que, va, porque la chica, ahora Laura está en capital, andando dando vueltas por ahí, haciendo cosas, no, no se pudo sumar, pero están con que de la canción, que ellos hicieron del programa, hacer un videoclip. Así que, bueno, todavía no nos sentamos a ver qué es lo que vamos a hacer, lo queremos hacer bien, así que, por ahí, ¿quién te dice? ¿Entendés? Ahí podemos, loco, escúchame, mirá, acá hay algo, ¿entendés? Y, por lo menos, vos me decís, sí, podés poner mi nombre, listo. No, 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 así que, bueno, nada, simplemente te comento, son cosas que van surgiendo así, charlando y tirando cosas, y después se van convirtiendo en proyectos, como salió esa canción, charlando con el Rama de la Nada, una canción hermosa, súper pegadiza. Así que, bueno, mandamos también, los miércoles hablamos de música, mandamos un abrazo a todos los músicos que venimos nombrando, y mencionando. Muchísimas gracias, Fede, sos un genio, gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. El Fede Carman, entonces, con nosotros, acá en Lo que es. Gente, llegamos hasta aquí, nos pasamos un poquito, pero yo puedo seguir hablando con Fede, yo puedo seguir hablando con Fede, un rato largo, un rato largo, porque si nos poníamos a hablar de peces, nos íbamos a otro punto, ¿entendés? Está todo bien con peces, hermosa banda, hablamos con el Ra. No, es interesante, esto de lo audiovisual, y, hay que mirar las letritas chicas de los, de los videos, de las presentaciones, y ahí aparece toda esta gente. Me voy. Nos vamos, chau. Chau, gente, pórtense bien, nos vemos mañana, chau, chau. Chau.